Esta es una producción de Grupo Fórmula. La única razón por la que no lo había hecho antes es porque sentí que me correspondía hacerlo hasta que mi hermana pudiera hablar por sí misma y decir lo que sentía que necesitaba decir públicamente. No era mi lugar y no era lo correcto. No tengo nada que ganar ni que perder. Esta situación no me afecta de ninguna manera porque solo soy su hermana. A quien solo le preocupa su felicidad. He tomado una decisión muy consciente en mi vida de participar en su vida solo como su hermana. Tal vez no la apoyé de la forma en que el público hubiera querido que lo hiciera, con un numeral en una plataforma pública. Pero déjenme asegurarles que la he apoyado mucho antes de que existiera un numeral y la apoyaré mucho después. Y bueno, quien también se pronunció respecto a la tutela legal de Britney Spears fue Cristina Aguilera, quien en una serie de tuits tachó de inaceptable que a cualquier ser humano no se le permita vivir la vida como lo desea. Toda mujer debe tener derecho a su propio cuerpo, su propio sistema reproductivo, su propia intimidad, espacio, su propia curación y su propia felicidad, indicó. Más adelante, el artista de 40 años lamentó que esta persona que una vez conoció, así lo dijo, ha estado viviendo sin la compasión o la decencia de quienes tienen el control a una mujer que ha trabajado en condiciones y presiones inimaginables para la mayoría. Le prometo que se merece toda la libertad posible para vivir su vida más feliz, concluyó Cristina Aguilar, perdón, Cristina Aguilera, con una, con un, mi corazón está con ella. Y en medio de estas muestras de apoyo, ayer Britney Spears también recurrió a su perfil de Instagram para compartir un poco de sus vacaciones en Maui, en la isla de Hawái. Aquí estoy yo jugando en la tierra y haciendo ángeles en la arena. Hay más por venir, más por soñar, más por esperar y más por orar, escribió Britney al pie de un audiovisual que está por alcanzar el primer millón de me gusta. Por su parte, Sam Asbury posteó un breve video en el que aparece ejercitándose junto a Britney Spears, quien es su pareja desde el año 2016. Aquí una flexión de equipo acotó el modelo al pie de esta publicación. Esta fue una producción de Grupo Fórmula.